Las estapas, las verdades, déjanos ver detrás de las cortinas. Y eso trata este evento, de mostrarte cómo estar ahí de la manera más rápida posible. ¡Órale! Ahí te espero. Detalles y vuelves en mi página andresgutierrez.com Andrés, ¿cuáles son las deducciones que más me convienen? ¿Cuáles son las deducciones buenas? Aquí te van las deducciones que más te convienen son las que suman y no las que restan. ¿A dónde voy con eso? Que hay muchas personas que a veces hablan de deducciones y muchas personas generan deducciones en sus negocios para ahorrarse los impuestos. Pero lo que terminan haciendo es restándole a sus finanzas en vez de sumando. ¿A qué me refiero? Que cuando tú haces simplemente un gasto por ahorrarte dinero en los impuestos, es una mala decisión financiera y matemática. Si alguien te lo aconsejó como un contador, es un mal contador. Tus decisiones financieras te deben de llevar a crecer financieramente. Ahora, ¿se vale gastar? Claro, eso es diferente. Hay dinero para gastar. Pero tus decisiones financieras son para crecer. Entonces, si alguien te da un consejo que está restando, ¿cómo? Si tú vas y compras algo simplemente porque es deducible para ahorrar impuestos. Déjame te explico las matemáticas. Estás intercambiando dólares por pesetas. Estás intercambiando pesos por centavos. ¿Por qué? Porque una deducción es una reducción de tus ingresos. Si tú ganas 10 mil dólares, que son 120 mil al año y haces un gasto de 15 mil, ahora no pagas impuesto de 120 mil, pagas impuesto de 105 mil porque tuviste una deducción de 15 mil dólares. Entonces, tú te ahorras los impuestos que hubieras pagado en esos 15 mil. Digamos que es una cuarta parte, son 3,750. Entonces, tuviste que gastar 15 para ahorrarte 3,750. Una vez más, estás gastando dólares para ahorrar pesetas. Si esa decisión no está ahí, no fue tomada para crecer tu negocio, para mejorar tu negocio, fue una mala decisión. Hubiera sido preferible no hacer la compra, pagar un poquito más de impuestos, pero terminar con más dinero en el negocio para ocupar ese dinero en algo que sí va a crecer, el negocio. En lo personal, también hay unas cuantas cosas que podemos deducir. Les quiero dar una lista de esas. Pero sí quería dejarles muy claro que tengan mucho cuidado con la mentira de las deducciones. No compramos algo para deducirlo. En los negocios se compra algo para crecer el negocio. Resulta que cada gasto que hacemos hacia el negocio es deducible contra los ingresos del negocio, contra los impuestos que vamos a poner, contra los ingresos del negocio. Pero no hicimos la compra para tener una deducción. Hicimos la compra porque es necesaria la compra para crecer el negocio. Es un cambio de mentalidad que si lo adaptas, vas a estar mejor en tu negocio. Ahora, ¿qué nos dejaron? ¿Qué queda? Si tú eres una persona que no tiene un negocio. Andrés, ¿hay algo que yo pueda deducir? Mira, el gobierno en Estados Unidos te da dos opciones. Una es que le muestres una lista de todos tus gastos. Y si tus gastos, ¿verdad? Pones una lista de todos tus gastos. Los que son deducibles. Y si esos gastos son mayores que una deducción donde ellos ya te estiman personal o casados. Si son mayores, te permiten deducir más que eso. La mayoría de la gente toma la deducción personal porque ha crecido. Si tú eres soltero, tú tienes una deducción estándar de $13,850. Tengas o no tengas deducciones, si tú ganaste $50,000, tú ya tienes una deducción de $13,850. Si ustedes son casados, un ejemplo, entre los dos ganan un $100,000. Tengas o no tengas gastos deducibles, ustedes de todas maneras tienen una deducción estándar automática de $27,700. O sea, de los $100,000 que ganaste, no debes impuesto sobre $100,000. Ya nada más debes impuesto sobre $72,300. Y esa deducción estándar es típicamente mayor para la mayoría de las familias si ellos se pueden asumar todas sus deducciones a las que tienen acceso. ¿Qué pueden deducir? Hoy en día, si haces una declaración con las deducciones detalladas, con una lista, el interés de la hipoteca. Si haces la deducción estándar, no entra el interés de la hipoteca, lo que no supera los $27,700 si son casados. Si tú acabas de comprar una casa en este año y te vendieron puntos, o sea, te pagaste de más a la hora de cerrar para reducir el interés de la hipoteca, ese interés de hipoteca también es deducible. Los impuestos a la propiedad, en la mayoría de los estados, un porcentaje o ellos son deducibles. Una que muchos no conocen, pero si tú empiezas a trabajar por cuenta propia, no nomás tienes un sueldo, pero trabajas por cuenta propia y de un cuarto en tu casa lo conviertes en oficina o trabajas desde un cuarto de tu casa y ahí tienes tu computadora y tu teléfono y tus papeles. Ese porcentaje de pies cuadrados de tu casa es deducible como un gasto de negocio. También lo que gastas en la luz, en el agua, en el gas, en el internet, porque son gastos del negocio. Eso es el porcentaje. Que si tu casa es de mil pies cuadrados y utilizas, un ejemplo, 100 pies cuadrados de tu casa como negocio para la oficina, entonces el 10% de la renta, el 10% de la luz, del agua, del gas, del internet, son deducibles como gastos de negocio. Obvio que todo lo que tú des a una organización sin fines de lucro, todas tus donaciones caritativas, si se las das a una organización sin fines de lucro, son deducibles. Gastos médicos. Solamente si exceden el 7.5% de tu ingreso. No tienen que hacer cálculos en la cabeza. Para la mayoría la deducción estándar va a ser mayor, pero si un año tienes muchos gastos médicos, eso puede ser deducible. Así que, ¿qué puedes deducir de tu casa? El interés de la hipoteca, si te vas detallado. Los puntos, los impuestos de la casa y si usas la casa como oficina. Ahora, tengan mucho cuidado porque si llegas a estar en una auditoría, el IRS va a querer ver recibos. El que tú nomás digas al contador, oh, sí, gasté esto y esto y esto, te estás arriesgando que vengan multas porque vas a tener que comprobar esos gastos. Si no tienes los recibos, tienes que mostrarlo con la cuenta de banco, con la tarjeta, con el estado de cuenta, la tarjeta de débito, de crédito, para que hiciste estas compras. De otra manera, las van a quitar, vas a pagar los impuestos, vas a pagar un penalty, vas a pagar castigo por mentiroso. Así que ahí está una leccióncita sobre las deducciones. Lo que quería que les quedara claro para ustedes que andan por cuenta propia, es que las deducciones pueden ser tontas si no son para crecer el negocio. Ojo con eso. El Suriel dice, Andrés, saludos de San Diego, gracias por ayer. Sí, un gusto, Suriel, platicar contigo. Se me hace muy buena decisión que te salgas del drama, que te independices. Muy buena decisión. Y no tiene que ser permanente, no más tener un buen plan con la persona con la que te vas a ir. Si puedes negociar ahí, menos renta, cambio el mantenimiento de la casa. Fabuloso. Si la señora vive de esa renta que tú le vas a dar, entonces es lo justo y es lo correcto y es lo negociado. Rodrigo Maldonado, la mayoría de las veces las deducciones no superan el estándar establecido por una persona normal. Así es, Rodrigo. Para la gran mayoría de las personas no tienen deducciones mayores a los... Imagínate una pareja, 27,700 en el 2023. Rencio Ramírez, presente, profe. Aquí ya listo para la clase del día. Aquí más contento que un chavo ruco con juguete nuevo. Otra moto para el garaje. Saludos, maestro. Acabo de conocer uno. Digo, Andrés, tengo todo. Tengo moto. Bote, lancha, carro, deportivo, troca. Demasiado. Y ya me di cuenta que son demasiado los juguetes. Sí los disfruto, pero nomás están ahí acumulando polvo. Siempre ando bien ocupado en el trabajo. Yo estoy siempre ando en la misma troca del trabajo. Nomás tengo tiempo para trabajar. Algo viene dado de las inversiones. Debemos pagar impuestos o mejor dicho él, de las inversiones. Si son cuentas de retiro, no. Están deferidos. Si son no de retiro, si en la cuenta de inversión paga ganancias de capital o dividendos, si van a estar declarados cada trimestre, te dicen si sí o si no. Hay unos que pagan, hay unos que no pagan. Dependiendo del manejo, el tipo de fondo. Por eso también hay que hacer una alta tasa de impuestos. Cuando el asesor financiero se determina qué tipo de fondos también hay que tener para reducir los impuestos. O si el tolentino luna, salud. Raza machetera, está docente, pero siempre lo miro en la noche. Saludos. Las deducciones son buenas. Las deducciones son buenas. Son buenas si el gasto o si él es para crecer el negocio. Si no eres un negocio, pues claro que no queremos que se nos pase ninguna. Genoveva Roisin Delgado. Lindo miércoles para todos. Saludos. Teresa Mendes Andrés. Pago mis impuestos por trabajo por cuenta propia en limpieza de casa. No tengo compañía. Los gastos de repartición de mi carro entrarán. Sí, porque eso también si andas repartiendo, eso es como un negocio, porque tú estás generando dinero al repartir. Entonces tú generas un dinero, ese es el dinero del negocio. Para generar ese dinero tuviste que gastar dinero. Gasolina, seguro, este, lavar el carro, etcétera, cualquier mantenimiento del auto. Tuviste que tener esos gastos para poder generar los dinero. Son gastos contra el negocio. Si son deducibles, tienes que llevar una contabilidad de eso. Tomarle fotitos a los recibos. Ya no tienes que guardar los recibos porque se les borra la tinta. Tomarles una foto y mantenerlos en un ordenadito, en un archivo. Erika Orellana, una pregunta. ¿Qué nos aconsejas hacer? Mi mamá terminó de pagar este mes su casa en Los Ángeles. Que celebren y hagan más ruido que un cuerquito atorado. Tienen que celebrar eso, Erika. Qué rico. No hay pago de casa más. Invitar a la gente a la casa, hacer una comida. Piénsenle bien. Si tienen familia bien pedicha, ahora que no tienes pago de casa, préstame esos 1,500 que estaban mandando. No, pero celebran porque eso inspira, eso toca a otros. Y ya después, ok, si sigue generando ingresos, supongo que tu mamá sigue trabajando, generando ingresos. Entonces, ¿qué le queda hacer? Espacito 7. Disfrutar más, o sea, gastar más, invertir más y algo bien divertido, dar más. Big Bravo, pero si una persona no tiene seguro social bueno, cambia la cosa. Es decir, con el mismo ingreso, uno que tiene seguro social bueno y el otro no es diferente. Tienes negocio, ¿no, Big? Este, para ti es un negocio, simplemente, o sea, no hay diferencia. Generas dinero del negocio, el negocio tiene gastos, el resto es el ingreso, sobre ese se debe impuesto. Y luego, aparte, tienes tus deducciones personales. Juan Landa Verde, saludos, gracias. Javier Mejía, hello. La Lore Andrés, aquí lista para seguir aprendiendo. Órale, qué padre, saludos. Saludos. Hoy quiero hacer una recomendación rápida para todos ustedes que son papás, proveedores en sus familias. Déjame te hago una pregunta importante. ¿Qué pasaría con tu familia si tú mueres? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a continuar? Si tú eres una persona, un proveedor, un papá, una mamá, que dices, no, 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 me tengo que responsabilizar por mi familia. Pero, ¿cómo le hago cuando decía, me morí? Hay un producto muy importante en un plan financiero que se llama un seguro de vida. Seguro de vida a término, que es el que yo te recomiendo, es lo que protege que si tú llegas a morir, tu familia tiene el dinero para continuar. No es más complicado que eso. Si tú mueres y tu familia sufre porque se acaban los ingresos, entonces necesitas un seguro de vida. Eso es lo que los protege a ellos. Es económico si lo compras, como yo te recomiendo, que es un seguro de vida a término. Hay dos tipos, básicamente, el seguro a término y el seguro con acumulación de ahorro. Le llaman cash value. Ese es muy costoso. Típicamente lo quieren vender como una inversión y no funciona como inversión. Y tampoco es muy seguro porque es muy costoso y luego la gente no lo quiere seguir pagando porque es muy costoso. Pero el seguro a término es económico y hace exactamente lo que quieres que haga. Llegas a fallecer, a tu familia se le entrega ese dinero y ellos con eso tienen para continuar. No sucede esa tragedia donde se pierde todo, se complica todo. Imagínate, esposa, hijos acaban de perder o esposo, hijos acaban de perder, mamá, papá, proveedor. Eso es como que te tumbe la vida y luego aparte en el piso te pateen los dientes. Porque no están las finanzas, ya no están los ingresos. Háganse cargo de esto. Llamen a Seguros Tutus. No es complicado. Lo puedes comprar con y sin documentos. Y como les dije, no es costoso. Es un seguro de vida a término. El número para llamar a Seguros Tutus es 844-748-8887. Ok, vámonos a la primera llamada en el estado de Texas, Irving, Texas, en el área del Dallas Metroplex. Por allá. Salvador, qué bueno que llamas. Bienvenido. Hey, Andrés, gracias por recibir mi llamada. ¿Qué onda? ¿Qué te haces, Irving, Salvador? ¿Cómo te puede ayudar? Pues ya llegué aquí a Texas, ya más o menos como un poquito más de un mes que me voy de California. Yo soy el que trabajaba en la UBA allá. Ah, sí me acuerdo. Cómo no, en la llamada, por supuesto. Un mes llegaste. ¿Dónde estás viviendo? O sea, ¿con quién estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Dónde encontraste eso? Agarramos una casa aquí de renta por lo pronto, porque no queremos agarrar algo hasta que miremos que estamos contentos o que nos gusta el área. ¿Cuánto estás pagando de renta? Como unos 1,400, por ahí más o menos. Ok. ¿Y qué tan lejos quedaste? Si recuerdo bien, Salvador, tu plan era trabajar con una vinatería, con un viñedo, acá en Irving, ¿no? O acá en esta área. Sí, ¿sabes qué he buscado? Pues casi lo que encontré fue una guaynería, pero con muy poquita uva nomás y dijo que no estaban agarrando. Entonces, estoy tratando de irme por otro lugar. Nomás, mi pregunta era, ahorita como estás hablando de los seguros de vida, yo tengo un seguro de vida a 20 años y estoy pagando más o menos 200. Y este hace, en esta semana me llegó el cheque del 401k que tenía en California, son como 157 y ya se lo mandé a Carlos para hacer mi away. Sí, sí, ese no lo quieres depositar en tu cuenta de banco porque deberías impuestos, penalty. Ok, no, si está involucrado ahí con el asesor, ahí no se hacen los errores esos gigantescos. Sería un error gigantesco. Ok, tú ya diste cargo de eso. No, eso ya se lo mandé a Carlos y en mis cuentas de, en mis otras cuentas tengo como unos 130. ¿Piensas que sería necesario seguir pagando la aseguranza de vida o qué piensas? La pregunta es esta, si llegas a morir, Salvador, ¿es suficiente para que tu familia viva de ahí? Es más que es poquito. A mí también. O sea, creo que si hubiera una casa pagada, dejas una casa pagada, o sea, hay vivienda. ¿Por qué te estás pagando 1,400? Ahora dices, bueno, hay 130 mil. De ahí pueden agarrarle, voy a dar un ejemplo, 5 mil, 6 mil mensuales. No duraría mucho, este, duraría un poquito más de dos, tres años, este, y luego se acaba. Otra manera de verlo más es si queda una casa, si compra una casa, y luego si mi esposa tiene la habilidad de generar ingresos, entonces se apoyan unos ingresos con lo que ella genera, lo hacen, o dejamos suficiente capital que reemplace, no todos tus ingresos, pues ya está la casa pagada y no hay ningún gasto, entonces que nomás es que reemplace, me da una cantidad de 3 mil mensuales. Si tuviera 3 mil de entrada continuos y con la casa pagada, ellos estarían bien. Entonces se calcula eso ahí con el, con el agente de seguros, con un asesor financiero, lo que sea, se hace ese cálculo y ya tú determinas. Ok, sería, se tomaría un ejemplo, ¿verdad? 700 mil, 600 mil, ok, ¿cuánto me cuesta eso? Eso me cuesta 48 dólares al mes, o lo que cueste, ¿verdad? 35 dólares al mes, o me cuesta 65 dólares al mes. No, porque ya la tengo, pero ya la tengo, más o menos, y te digo, me sale casi cerca de 200, lo que yo estoy pagando por mes. ¿Por qué cantidad de seguro? Por una de 500. Ok, ¿a cuánto tiempo? A 20 años. ¿Qué edad tienes? Tengo 57. ¿Qué edad tienen tus hijos? Todos están ya fuera de la casa, solamente tenemos uno de 13. No, hay uno de 13. Mira, yo pienso que en 10 años va a haber un mundo de diferencia. Si quisieras ahorrarte en el seguro, puedes considerar comprar una póliza 10 años. Porque el de 20 te pone hasta los 70, o no sé cuándo lo compraste, te pone allá bien adentro, donde ya estás en, se supone que ya te debes de morir de acuerdo a las tasas de mortalidad, por eso se puso caro el seguro. El tema es que lo agarré cuando comenzó la pandemia. Ok, ok. Y podrías dejarlo de pagar antes, pero yo en tus zapatos, yo al ritmo que vas, Salvador, con el patrimonio que tienes, la edad que tienes, que tus hijos ya están fuera, yo pienso que en los próximos, no más de 10 años, tú tienes la independencia financiera. Entonces, de ahí para adelante, el seguro no se necesitaría, porque solamente sería tu esposa. Ajá, sí, solamente. Ella también genera ingresos, ahorita ella está trabajando ahorita. Ok, tú compraría una casa que tengan pagada también de aquí a 10 años. Entonces, yo pienso que podrías cambiar esa póliza por una de 10 años, y tal vez te va a costar menos de la mitad, porque te pone, termina la edad de los 67, o puedes ver la de 15, pero si la de 20, si te tiene muy, muy allá, por eso se te hizo costoso. Sí. Y ahorrate un poquito de dinero ahí en el seguro, no necesitas estar pagando, porque no necesitas el seguro, no necesitas estar pagando esto, y en 5 años decir, ya no lo ocupo. ¿Para qué haber pagado 200 por mes, por 5 años, si puedes haber pagado, un ejemplo, 90, 80, por tu edad? Y solamente lo que estaba, mi pregunta era como si dejara de pagar eso y se los metía como al plan de retiro o algo. Pues sí, o sea, tiene sentido, el chiste es que, o sea, tú tienes que pensar, no es, o sea, porque no es si me muero en 15 años, es si me muero mañana. Sí, más o menos. Y queda un niño de 13 y queda tu esposa. Yo pienso que también podrías reducir, vamos a decir, aquí una casa vale, podrían comprar ellos una casa de 300 mil, este, no, ahí son 200 mil, más son 500, es la cantidad correcta, sabiendo ahorita que no hay ninguna casa. Tal vez, sí, 500 mil está bien, nomás que yo la consideraría, nomás la revisaría a 10 años. La idea del seguro es pagar lo menos posible, nomás para quitarme el riesgo de que si algo me pasa. Ahora, tu esposa está generando ingresos, tal vez nomás ocupas reemplazar la casa, tal vez nomás ocupas una póliza de un cuarto de millón, ya tienes 130 mil, ciento y pico mil, más la cuenta de retiro. Una póliza de un cuarto de millón de 300 mil a 10 años y bajar eso a una cuarta parte. Ya, en el 401k tengo 156 y en mis cuentas de inversión tengo como 130. Y más aparte, tengo 60 en la casa. Entonces, ahí, este, si eso se duplica solamente una vez, son 600, más lo otro que acumules, más una propiedad que compres de aquí a allá. Ya, este, y eso si dejas de contribuir. No, si estás en camino para pegarle, tal vez sea como por unos 900 mil, vas a andar pegándole en 10 años. Que sería la edad de la jubilación normal, ahorita 67 años. Y puedes irte antes, favor, el punto es que no dejas de trabajar hasta que estés en independencia financiera. Ajá. No, yo le bajaría eso del seguro. Trataría de bajar lo más que pueda, o sea, pero protegiendo a mi familia y pondría ese dinero hacia las inversiones. Es un mejor gasto la inversión que el seguro. Pues una vez más, el seguro es pagar lo menos posible, pero saber que si algo sucede, mi familia está protegida. Ahí cae algo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué piensas de los 60? ¿Puedo, a dónde sería mejor que les pusieran una cuenta de esas del banco donde están generando intereses o...? No, eso tiene que estar en una cuenta de inversión también, Salvador. En el banco, si lo dejas ahí donde la tienes en la casa, en 10 años van a ser 60. En la cuenta de inversión van a ser casi 300. Porque en 6 años son 120, en 6 años más serían, perdón, 240, perdón, 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 como unos 220, 200. No, no hay comparación. Tienes que empezar a meter ese dinero a la cuenta de banco y de la cuenta de banco a la cuenta de inversión. Ok. Florencio Ramírez pregunta, profe, ¿está bien sacarle el fondo de emergencia para remolar un baño de la casa? Thank you. No. ¿Por qué no? Porque no es una emergencia. Así de fácil. ¿Es una emergencia remolar el baño? No. Es un gusto, es un capricho, la queremos hacer bonita. Haz tu casa bonita, pero no con el fondo de emergencia. Ahora, si me dice Andrés, tenemos en fondo de emergencia 50. Ok, tienen 50. ¿Ocupan 50? No, con 30 es un buen fondo de emergencia. Tenemos 40. ¿Cuánto es un fondo de emergencia? ¿Con cuánto podrían vivir 6 meses? Andrés, con 20 mil, con 25 mil, ok, toma 15 mil de ese dinero. Entonces, tienes dinero por encima del fondo de emergencia. Pero si me digas, tengo 10 mil en mi fondo de emergencia y quieres ocupar 5 para remolar el baño, es un error porque acabaste con el fondo de emergencia. La emergencia no va a avisar, te va a pegar, se va a ocupar el dinero, no lo vas a tener. Entonces, no es una emergencia. Marvina Ríos de Luna, ¿cuándo consideras que hay libertad financiera? ¿Cuándo puedes vivir sin trabajar? Esa es la definición más sencilla. Cuando puedes vivir sin trabajar. Y no vivir por un mes. Vivir por el resto de tu vida. Poder tener independencia financiera. Jason Saucedo, Estrella, quiero pensar que son para regalos entre ellos. Pura frase machetera. A ver, ¿qué tienen ustedes ahí? Juan Serna, saludos y bendiciones macheteros. A propósito, veo ahorita, leí el de Jason, el de Juan, el de Estrella, el de Florencio, que están en el YouTube. Ahí vamos creciendo poquito a poquito en el YouTube. Ya hay más de 60 mil suscriptores. Vamos a continuar creciendo eso. Ayúdenme a seguir creciendo eso. Así que la próxima vez que estén con algún amigo, con algún familiar, agarren el teléfono y di, órale, ya está siguiendo Andrés ahí en el YouTube. Que me gusta mucho. Me gusta también el, ¿qué es lo que más veo yo? El YouTube, el Facebook, el TikTok. El Instagram menos. Me meto poco al Instagram. Soy más Facebookero que Instagramero. Me gusta el TikTok. TikTok, este, no tanto. Ahí me meto de vez en cuando al TikTok. A veces donde paso más tiempo es en el YouTube. Me gusta aprender, me gusta crecer, me gusta, este, hay ahí de todo, ¿no? Entonces, ahí está la, básicamente, ¿qué le diríamos? ¿Se acuerdan de la enciclopedia más gigantesca en la historia del ser humano? Todo, en la enciclopedia había de todo, todo encontrabas ahí. Pues ahora es el YouTube. El Google también, ¿no? El Internet. Ahí digo, el, 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 cualquier. Me gusta más el YouTube. Me gusta más explicadito con video. Dice Estrella, ahí mismo en el, en el YouTube, Andrés, una vez dijiste que tu esposa y tú tienen un presupuesto, eh, sí, de aceite para los engranes. ¿De qué se trata? Ese es el dinerito, el dinerito que ponemos en el presupuesto nomás para cualquier gastillo que salga. Se le puede llamar la caja chica, se le puede llamar, además, es, es, es un dinerito que ya sabemos que salen cosas para las cuales no están presupuestadas. Entonces, eh, para que los engranes no, no se, no se oxiden y no estén así muy apretaditos, esa es la grasita para los engranes. Y ahí le pones un ejemplo, 100 mensuales, grasita para los engranes, 150, 50 mensuales. Entonces, de repente, me tocó comprar ropa, andaba un poquito corto con lo que quería gastar de lo que me quedaba en el presupuesto para la ropa, ¿verdad? Pum, ahí le quito los 40 que me faltaban a la grasita para los engranes. Entonces, porque no gasto por encima de lo que está ahí. Y quitaría cosas y digo, no, no voy a gastar en eso porque no tenemos dinero para esa cantidad de gasto de ropa. Ya nada más nos quedaban lo que nos quedaba ahí, ¿verdad? En el, en el sobre, en la categoría de la ropa. Entonces, la grasita para los engranes es para todo eso. Llega un familiar de visita y dice, epa, ¿de dónde va? Ya gastamos todo el dinero de entretenimiento, ¿de dónde va a salir? Grasita para los engranes, grasita para los engranes. Ahora, tiene que ser una cantidad, no gigantesca, obvio, este, pero nomás ahí suficiente para, para todas esas cositas que pueden brotar ahí que no estaban dentro de alguna categoría del presupuesto. Dice, en el Facebook, Ella dice, yo la hago 34 dólares por mil y dos mil y la compren después de los 45 años. Claro, Ella, muy buena compra. Es un seguro término. Mira, tiene medio millón y paga 34 al mes, 45 años de edad. Mira, va a depender tu salud, va a depender de varias cosas, pero ya no, no es, para unos puede ser más costoso por la edad, no sé la edad, la salud del Salvador, si él salió estándar, debajo de estándar, tu salida tal vez preferida. Va a depender ahí de, de varias cositas, pero puede ser muy económico el seguro. Andrés, una vez dijiste, aunque fue la que le grita. Artemio Cortés, Andrés, saludos, una pregunta. Dice, casi mis hijos ya casi salen de la casa, la casa solo nos faltan 50 mil para pagarla, nos recomiendas agarrar un seguro de vida. Una vez más, Artemio, si llegas a morir, este, hoy, mañana, se pondrían las cosas complicadas, podría tu esposa pagar la casa, la van a hacer. Dices, no, Andrés, en el momento que yo muero, se paran los ingresos, se paran los ingresos, se para todo aquí, entonces si ocupas el seguro de vida. Pero no lo ocupas por mucho tiempo, o lo ocupas nomás por el tiempo de aquí hasta que llegues al punto de que ellos puedan solitos. Tal vez nomás dices, son 50 mil, queda un poquito para reempresar ingresos por un tiempo, mi esposa genera ingresos, tal vez nomás ocupas una póliza de 100 mil. A 10 años. Pero esa es la manera como determinamos esto. O sea, cuál es la necesidad. Pepe Iramont, saludos, hello, Mark Carrasco y Ule. Karime Terrazas, compartido, thank you, Karime, thank you, thank you, thank you. Rodrigo Maldonado, ok, fue una respuesta. Henry Olvera, saludos, Andrés, tengo un par de semanas que te sigo, primero Dios, nos vemos en Riverside. Gracias por todos los consejos. Hacer un gustazo, Henry, recibirte ahí en el Fox Theater en Riverside. Ahí nos vemos, órale. ¿Cómo es el manejo? No me quedé, te quedaste corta, no entiendí. Dice, ¿y para Colombia cómo sería? Y para Colombia, ¿cómo que para Colombia? ¿Qué es para Colombia? Las deducciones, imagino que son iguales, las de los negocios, entra el dinero del negocio, gastos del negocio. El resto es el ingreso grabable, es el que vas a ver sobre el que se debe. Es lo mismo en todo el mundo, los negocios. Todos los gobiernos permiten que alguien genere un ingreso con un negocio. Pero tiene que, tiene que ver una contabilidad, tiene que ver gastos reales. O irte con un vendefacturas. Qué méndigos robos hacen unos, haciéndose ricos, vendiéndole facturas a la gente. Ojalá que los agarren y los metan a la cárcel. Ya, por tramposos. Uno haciendo las cosas bien honradamente y ellos, ¿eh? Robando. Chamiso Ranch, yo recuerdo la llamada de Salvador. Qué bueno que sigue los consejos. Con toda la estabilidad. Bienvenido a Texas, dice Raúl. Here we go. Continuamos del estado de Arkansas. Hello, Alberto. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Andrés, un enorme gusto que hayas invitado a mi llamada. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Dime. La pregunta es, mira, yo apenas estoy en el pasito 2. Ok. ¿Es necesario que le saque el seguro de vida ahorita para mí, mi esposa? O no sé. No tiene que ver el pasito en el que estés. Tiene que ver con la... Si lo necesitas. Y la manera como determinamos eso es, una vez más, si llegas a morir, tus ingresos paran, Alberto. Digamos que hoy, en camino a la casa, te pega un camión y ahí se te acaba el corrido. Hasta ahí llegaste. ¿Se acaban tus ingresos? ¿Puede tu familia sin tus ingresos? Sí, no, no, no. En este caso, solamente yo. Mi esposa no tiene ingresos. Se llama de casa. Lo podemos voltear. Si muere tu esposa, puedes tú. Financieramente, con todo. Y la respuesta es, si tú generas todo el ingreso, entonces no es tan importante en ella. A veces ponemos una póliza pequeña porque, a veces, aunque estén de ama de casa, no vemos la contribución financiera, esa. Pero a veces ponemos una póliza pequeña que, bueno, sí, sí. O sea, si pagáramos la casa, queda todo bien tranquilo. Si pagáramos el fondo de los niños, ya no me tengo que preocupar por eso. Pero el importante aquí, Alberto, eres tú. Si está en el pasito dos, la póliza importante es la tuya. Porque esa es donde, ¿qué va a ser? O sea, si estás pagando renta, una hipoteca, o sea, ¿va a poder ir a generar lo que tú generas de ingresos? Y dices, no, no, no. O sea, no sé, eventualmente, pero mientras se va a hacer un escándalo. Entonces, la importante sobre ti, la de tu esposa es menos importante y puede ser una póliza más pequeña, ¿verdad? Una póliza, como te dije, normalmente era algo así, ¿verdad? Cubrir la casa, tal vez el fondo del estario, porque eso es importante para las mamás saber que eso queda resuelto y ya mi esposo no se tiene que preocupar por estar contribuyendo a eso. O sea, ya que se pone ese dinero y ahí ya quedó. Y ya con el ingreso de él, pues, ya no voy a estar aquí yo, ¿verdad? Pero los niños, ellos van a estar bien. O sea, se acaba el drama. Pero la importante es en ti, Alberto. Muchísimas gracias, Enrique. Y espero tener el gusto de saludarte personalmente. Dallas, señor Hidalgo. ¿Qué tan lejos te queda ahí, Dallas? ¿En qué ciudad estás? En el estado de Arkansas. Arkansas, sí. ¿Pero qué ciudad? North Little Rock. North Little Rock. North Little Rock. Ok, North Little Rock. Estás en la parte oeste, pero la parte este de Arkansas. ¿Cuánto es la manejada para Dallas? O sea, como seis horas. Ok. Ok, está buena la manejadita. Alberto, va a ser un gusto recibirte. Ojalá que nos conozcamos ahí en persona para saludarnos. ¿Puedo llevarme el libro que compré? El de Transforma tu Finanza. Tráetelo, tráetelo. No, mira, no te garantizo porque de repente si al final hacemos una filita, a veces me tardo firmando y le damos preferencia a las fotos. A veces hay chance de firmar unos cuantos libros. Tú tráetelo de todas maneras. Si hay oportunidad, con un gusto te lo firmo. Perfecto, gracias, Andrés. Hola, Alberto. Un gusto platicar contigo. Siguiente. El estado de Tennessee. Hola, José. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Muchas gracias por tomar mi llamada. Un placer, un placer, José, recibirte. ¿Qué te dice en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Ok, mi pregunta es la siguiente. Tengo 48 años de edad. Tengo la oportunidad de comprar casa porque ya fui aprobado. Muy bien. Ya fui calificado y aprobado. No tengo ningún tipo de deuda. He puesto en práctica muchas de las, bueno, no muchas, algunas de las cosas que leí en su libro porque lo compré. La situación y la pregunta es esta. Tengo la oportunidad de agarrar la casa solo con el 3% y tengo la oportunidad de agarrar la casa dando un down payment mayor, el 20, el 25%. Yo he escuchado que usted aconseja dar un buen down payment, pero en el caso de mi edad, ya me siento que tengo varios años. No sé si lo más conveniente sería agarrarla con el poco entre o agarrarla dando un buen down payment. Mis hijos ya son profesionales, ya se fueron de la casa, solo fue mi esposa y yo. Ok. Más sin embargo, a ver, dígame. Estamos jóvenes, José, cálmate. Yo tengo 47, todavía nos queda mucha vida. Apenas estamos empezando a vivir, apenas estamos sabiéndole esto de la vida, ya estamos empezando a madurar. Finalmente estamos empezando a madurar, ya estamos dejando la niñez atrás, ¿no? Bueno, ok, 48, fíjate. Este, la idea es, la idea de la casa es tenerla pagada. Entre más enganche, más rápido llegas a la casa pagada. Y es una buena inversión porque mira, si tú das un enganche muy mínimo del 3.5%, te va a quedar el pago más grande. Ahora, el banco, yo sé que si ya estás aprobado, el banco te dijo, usted califica y te dieron un número hasta un 40% de tus ingresos en bruto. Eso es el debt to income ratio. Eso te ahogaría. Ahora, si tú ya tienes, tú no tienes ningún pago de nada. Entonces, a ti te dijeron, usted califica hasta 400 mil porque el pago de la casa quedaría de 2.400 basado en tus ingresos o lo que sea que es el 40%. Entonces, tú quieres ponerte en un pago de casa que no sea más de una cuarta parte de tus ingresos. Lo ideal es una hipoteca 15 años. Entonces, entre mayor el enganche, si pudieras dar el 50% y lo tienes ahorita, te diría, dalo, porque nomás te queda el 50% de la hipoteca. ¿Cuánto te va a costar la casa que andes considerando comprar? He visto una casa de 250 mil dólares. Aquí considero que no están muy caras todavía. ¿En qué ciudad de Tennessee? ¿Dónde vives? Nashville. Ok. Oye, yo escucho todo lo contrario, que está carísimo ahí en Nashville. ¿En qué parte de Nashville? En el centro, pero aquí en las orillas, pues las propiedades no están muy caras y debido al tipo de trabajo me permite no vivir en el centro. ¿Qué haces? Soy camionero. ¿Local o andas en larga distancia? Salgo, pero no lejos. Yo ando 200 mil a la redonda. Ok. ¿Cuánto te pagan? ¿Por hora, por sueldo o andas por cuenta propia? No, se ganan por porcentaje, pero el average de lo que se anda ganando son de mil gross, de gross, ¿verdad? Como de 1500 a 1800 dólares semanales. ¿Y tú de, pero de eso todavía le debes el diésel o ya es libre para ti? No, eso es, yo soy empleado. Ok. O sea. Ya te entendí, por eso te lo quería preguntar. Sí. Pero como sea, me pagan como self-employed, de ahí yo tengo que sacarlo de los taxis. Sí, pero tú no estás cubriendo el diésel, mantenimiento, reparaciones, tú andas manejando el camión de ellos. Nada, nada. Ese es tu ingreso. Yo solo manejo el camión. No más que está medio compartido, o sea, dependiendo el número de millas que metes, es lo que te están pagando. Sí, pero el average anda por ahí. Qué bien, José. ¿Cuánto tienes en ahorros? 1500 a 800. Ah, tengo como 120 mil dólares. ¿Siempre has sido ahorrador o le aprendiste? No puedo decir que lo perfeccioné, pero lo mejoré después de escuchar tus consejos y de leer el libro. Cosas que ignoraba, que eran necesarias, ponerlas en práctica, pues las he puesto en práctica. Siempre he procurado mantener la disciplina del ahorro, pero he mejorado con la información. Qué bien, qué bien, José. Oye, ¿el dinero lo tienes en la casa o tienes en el banco? No, está en el banco. Qué bien, tu esposa. O sea, esa es otra de las cosas que necesito corregir. Lo he escuchado mucho decir a usted que las cuentas corrientes no convienen mucho. Entonces, yo quiero, si Dios me lo permite, agarrar la propiedad, la casa, y luego hacer esos movimientos de mover el dinero como a cuentas de inversión que usted dice y ver qué más hago. Sí, sí, este, ¿tu esposa te apoya en todo esto? ¿Ella también es igual que tú administrada o siempre es una pelea con ella? No, con ella no se pelea desde hace un par de años. Antes se peleaba muchísimo porque gastaba mucho. ¿Y qué? ¿La amarraste o aprendió? No, aprendió, aprendió viendo nuestra realidad, cómo nos causaba el problema eso, pero hoy... Y no seas tacaño con ella. Si ella ya cambió, tú también arrímate más al centro y sácala a pasear y hazla sentir... Trato de ser generoso, pero hoy se volvió más ahorrativa ella que yo. ¡Guau! ¿Está escuchando el show? ¿Se leyó el libro también? Sí, le di el libro. Lo escuchamos en audio. Yo por mandar manejando, lo agarré en audio y se lo pasé a ella. Mira, voy a estar en Atlanta. Se está allá cuatro horas para que, si tienes oportunidad, vente tú y tu esposa a la conferencia. Aprovechen que es lo más cerquita que voy a estar ahí. Y la respuesta para ti es, no, da el mayor enganche posible. Quédate con un fondo de emergencia. Si la casa te va a costar un cuarto de millón, quédate con 50 mil de ahorros. Perdón, con 20 mil de ahorros, unos 20 mil de ahorros y ponle el resto contra la casa. Vas a dejar una hipoteca de 150 mil, la pones a 15 años, el pago debe ser menos de una cuarta parte y tu meta va a ser acabar con ella antes. Y vas a estar haciendo dos cosas. Vas a estar, ahora que está todo estable con tu casa, ya me entro en tu casa, vas a estar invirtiendo y vas a estar mandando más a la casa para terminar. Tienes 48, tal vez para los 68 tienes tu casa pagada y un montón en inversiones. Ese José nomás le faltaba así como que afinar el motor. Andaba un poquito, andaba bien, corría bien, traía buena compresión el motor. No andaba el motor así desvelado. No, estaba bien, nomás que estaba así temblorín. Se agarró el libro, escuchando el show, nomás hizo un cuento de afinaciones, ajustó las válvulas. ¡Pum! Se cayó todo el motorcito. Ahora sí quedó así bien serenito. Le cambió un tacón de ahí del motor, un soporte del motor. Y ahora sí quedó así la maquinita así. Más como debe ser. No se reciben insultos. Dice que ya está grande. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mire, compré los boletos para el evento en Houston, pero no me dio para escoger los asientos. ¿Va a ser conforme vaya llegando? Sí, estoy pensando Houston. No me acuerdo. Sí, Noti, Michelle, Noti a Michelle, si en tu cuenta de banco muestra que salió el dinero, los boletos son tuyos, tal vez los vistes. Ahorita me está, no recuerdo, es el 2 de noviembre, sé que Houston es el 2 de noviembre. Ahorita está checando ahí a Dan, en unos así, como van llegando, los vamos acomodando, porque todos los asientos tienen el mismo costo, en todos los teatros. No hay diferencia. A ver, a ver, a ver, felicidades, apenas hoy estoy escuchando toda tu información, está genial, dice el Celso. ¡Qué gusto, Celso! ¡Qué bueno que aquí andas! Oye, tengo curiosidad, ¿cómo me encontraste eso? ¿Quién te recomendó? ¿Quién fue el cuñado, el carnal que te dijo, hey, escucha esto? No, hombre, ya verás el son. De volada van a cambiar las cosas. Pero de volada. Adrián Orozco, 55 dólares al mes por 650 mil dólares a 20 años, y mi esposa, 17 dólares al mes por 450 mil a 20 años. Aunque ella está en casa, le pago su aseguranza a ella porque le dije, también quiero un beneficio, porque te pasa algo a ti. ¿Ya? 450 mil a de ella y pagas 17 al mes. Tan joven, Adrián, ustedes tan jóvenes. Sí las he visto de medio millón por debajo de 30 dólares al mes, pero las de ustedes quedó muy buena. Y la tuya de 750, por 55. Estás muy bien. Yo primero tenía una de un millón y pagaba un poquito más que la tuya. Y luego la cambié por un millón y medio y pago más que la tuya. 55. Están muy, pero muy bien. Muy buena compra, Adrián. Masa López, estoy llegando. Ya no llegué tarde. Ustedes llegaron temprano. Cupero Gutiérrez, ¿se puede cambiar una cuenta de fondo mucho en Roth? Sí, pero bueno, poco a poco. Nomás tienes una cantidad que puedes contribuir. Hay una técnica que le llaman el backdoor Roth, donde contribuyes a una cuenta de retiro no deducible y luego lo puedes convertir en Roth. Habría que, existe, es una estrategia que le puedes, pero no le puedes meter todo lo que quieras. Solamente le puedes poner los límites que te permiten, Cuper, a ti y a tu esposa contribuir. Esa es la contribución estándar que te permiten meter de 6,500 por persona. Entonces, un ejemplo, que tengas 20,000 fuera, pues en dos años terminas metiendo todo ese dinero. O si tienes manera de contribuir mensualmente, te dirás, deja ese dinero afuera. Déjalo afuera al líquido y estate contribuyéndole automáticamente al Roth. Porque si nada más inviertes eso, no estás invirtiendo dinero nuevo. Nomás estás transfiriendo dinero de una cuenta existente a una cuenta más favorable, pero no estás contribuyendo más. Entonces, mejor deja ese dinero afuera en paz y ponte a contribuir a la Roth para meterle dinero nuevo. Entonces, Andrés, muchas gracias por todo lo que, por todo. ¿Qué precio tendrá el libro Mi Primer Millón? Lo acabo de ver, creo que son 26.95. Ya, ese va a ser el retail price, donde lo van a ver por todos lados. Erika Díaz, Andrés, buen día. Disculpe, yo tengo mi licencia de manicurista. Mi nombre registrado. Estoy en busca de una estación de renta en salón de uñas. Smith, mis tarjetas para promoción. Ahora mi pregunta es, no tengo ni idea de lo que sigue. Los paso a seguir. ¿Me puede guiar con la que van a acudir? Por cierto, me puede felicitar. Mañana es mi cumpleaños. Happy birthday, Erika. Puedo escribir y escuchar siempre. Ok. Bueno, ya sabes el oficio. Ahora te toca hacerte una persona de negocios, que es conseguir los clientes, a menos que estés en un lugar donde llegan clientes, y tienes que compartir las ganancias con ese. Si te rentan ahí una mesa, una silla, perdón, o una mesita. Es una de esas dos. O te independizas por completo. Yo te diría que te vayas a un lugar donde rentas un lugar y ahí empiezas a traer tus clientes. Empiezas así y luego ya te independizas por completo. O desde tu casa para gastar menos. Pero no. Necesitas un lugar más profesional. Necesitas rentar un lugar. Irte escalonadito el negocio. Dice la escritura del día. Escuchen esto. Siempre valioso. Dice. Mira lo que dice aquí. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Así dice. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras. El que solamente piensa, el que solamente dice, pero el que no hace. Fíjate lo que dice. Lleva a la pobreza. Todo esfuerzo. O sea, no dice un esfuerzo acertado, correcto. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Hasta un esfuerzo no atinado. Tiene su recompensa. Pero quedarse en las palabras solamente. Puras palabras. Puras ideas. Puro plan. Pero no llevarlo a cabo. Lleva a la pobreza. Lo que dice. Siguiente llamada desde Tampa, Florida. Hola, María. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. ¿Cómo te puedo ayudar, María? ¿Qué te has en mente? Mira, yo ya hace un tiempo que yo te llamé hace como, que será, unos dos años. Un año y medio. Yo fui una persona que te habló de que tenía un dinero ahorrado y no sabía con qué iba a hacer. O sea, tenía muchas cosas, pero, bueno, el asunto es que compré una propiedad y esa propiedad me está generando ingresos y quería ver que me dieras un consejo si compro otra propiedad o los invierto en alguna inversión. ¿Cuánto te está dando la propiedad esta? Como ocho mil al mes. ¿Es lo que te genera la propiedad? Sí. ¿Qué tipo de propiedad compraste? Es una propiedad que tiene unas casas. Son varias casas. Entonces, ¿cuántas casas son? Sí. Como siete. Ok. Entonces, ya se considera más de un fourplex. ¿Lo compraste en efectivo o lo financiaste? Ah, lo financié, pero ya tengo todo pagado. O sea, me ha hecho falta un poquillo. Sí. Ah, pero no lo quise pagar todo porque a veces decían que iba a haber como una recesión y algo así. Sí. Entonces, quise asegurarme de todo eso y tener este... Algo de dinero. Ok. Ok. ¿Cuánto pagaste por la propiedad? Ah, cuatrocientos quince. ¡Qué buena compra! Y de los ocho mil de renta... Bueno, si está pagada... Ok. Bueno, qué buena compra. ¡Uy, María! ¡Qué buena compra! Cuando tengas esto... ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? O sea... ¿A qué te dedicas? Bueno, nosotros también tenemos una compañía de hacer casas de bloque. ¿Hacer casas de bloque? Construcción. Ok. Ustedes ponen... Ponen... Ponen bloque. Hacen... Aquí... Quien quiera una... Sí, una... Sí, a quien quiera una casa de bloque, no de madera y de chirroco. Ustedes... Tu marido le sabe. Tu marido es albañil. Sí. Ok. Y están bien ocupados con eso. Sí, eso es otro... Otro... Bueno, eso es otro... Otro asunto, pero... ¿Qué edad tiene tu marido? Ah, tiene cuarenta y siete años. ¿Y todavía trae fuerzas para andar poniendo los blocks? ¿O ya anda cansadón? ¿Ya se le cansó el caballo? No, no. El evento de él todavía quiere seguir. Ok. Pues fue una excelente compra, María. ¿Cuál es tu pregunta? O sea, ¿qué hacer con el dinero que está dando la renta? Sí, eso es lo que yo quiero saber. Este... Ah... Si... Si con ese dinero... Bueno, porque ya llevo parte... Eh... O ahorrado. Eh... Ya llevo... Una buena cantidad. Entonces... ¿Cuánto? Eh... Ah... Como unos... Cien cuarenta. ¿Has visto propiedades que puedas comprar por cien cuarenta? Ah... Pues... Sí. ¿Y te gusta esa propiedad? ¿Te gusta esa propiedad de cien cuarenta como... O sea, genera una buena renta así como la... No creo que le llegues a esta que compraste. Esto traes un retorno de casi el dos por ciento mensual. No, 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 no le llega. Ok. No le llega. Es por eso que este... Que lo que... No sé, no sé qué hacer con ese... Con esas... Con esas ganancias. Entonces... Sigue acumulando hasta que salga la propiedad que te dé un buen retorno. O sea, junta el dinero... No, no, no lo junta en la casa. O no en el banco. No lo junta en el banco. Ponla en la cuenta de Money Market. Si en cualquier momento sale una oportunidad, pero una buena oportunidad de compra, entonces usas el dinero para eso. Pero mientras nada más sigan creciendo el dinero, el capital, porque tal vez si están ustedes en lo que se llama multifamily, puede ser que tengan que acumularle... O sea, ser un poquito de pacientes por un par de años, un año, dos años, y traen el dinero para comprar otra así de 4, de 8. Posiblemente, si este y el están sacando toda la renta posible, venden este y compran uno de más. No tienen que vender este. Simplemente compran otra propiedad. Cada que vendes uno tiene que pagar impuestos. Y esta fue una muy buena compra. Entonces yo creo que no más tienes que ser paciente, juntar más dinero. El retorno va a tender a estar mejor en lo que se conoce como multifamily, donde tienes varias familias viviendo, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, seis, que en una propiedad individual. No estoy en contra de pruebas individuales. También puede ser comprada y dar un muy buen retorno. Y a veces el tipo de rentero puede ser menos fastidioso. Pero si puedes duplicar lo que ya hiciste, sean pacientes y junta dinero. Lo que pasa es que parte de lo que está saliendo del negocio lo estoy invirtiendo en México y también estoy haciendo así como propiedades y eso. Pero yo escuché un día un show tuyo. No todo, ¿verdad? Porque trabajo también, este, y algo que dijo que, pues si yo no tengo pensado cómo ir para allá y eso, pues entonces que me generaba más ingresos aquí que allá. Sí, olvídate. Haz una comparación para que veas cuánto te va a pagar en pesos convertidos en dólares y tú viviendo acá. Y aparte, y eso asume que vas a poder cobrar las rentas. ¿Quién te los va a mandar? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? ¿Tu cuñado? ¿Tú crees? Por eso no es una buena inversión allá. Porque no lo puedes realmente administrar. Y aunque estuviera bien administrado, el rendimiento no es tan bueno como aquí. Entonces yo les diría que dejen de invertir allá e invierten aquí. Junten su capital aquí. Tráiganse el capital para acá. ¿O tienen pensado regresarse? Ah, pues yo pienso que con el tiempo a mí sí me gustaría vivir como cómodamente allá. Si ese es el caso, en un futuro, entonces en un futuro vas, llegas, revisas, si te gusta, compras. Con la pura propiedad que tienes, se puede ir ahorita. Si tienes, dejas esta propiedad pagada, ocho mil mensuales, te imaginas, allá convertidos en pesos, multiplícale por dieciséis, por diecisiete, y ya tienen, o sea, ya pueden retirarse básicamente con esta compra. Si se van a México. Pero si tus hijos están aquí, ¿realmente los van a dejar aquí? ¿Van a dejar a los hijos aquí y a los nietos? Pues sí, pues sí, yo diría que con, bueno, mi idea siempre es, algún día regresa para allá y vivir cómodamente sin, o sea, sin estrés, sin nada. Es por eso ahorita que estamos echándole, y le hemos echado muchas ganas desde que llegamos a este país. Y lo han logrado, y aprendieron, tu marido aprendió un oficio muy poderoso, lo han manejado muy bien, y pueden vivir allá muy cómodamente, y pueden vivir aquí muy cómodamente. ¿Ustedes tienen, tienes, tienes casa, o están rentando? No, 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 yo ya tengo, antes de comprar a esta propiedad, ya tienen casa, ya estaba pagada. O sea, si ahorita, si ahorita tu marido deja de trabajar, tienes tu casa pagada, y recibes una renta de ocho mil mensuales, aunque después de todos los gastos les queden seis mil, pues con eso pueden vivir muy cómodamente. Ahora, si por eso te preguntas si tu marido entra el caballo cansado, si no, o sea, él está en sus años más productivos. ¿Por qué? Porque ahorita la gente lo conoce, los clientes, la confianza, su oficio, el trabajo, sabe manejar la gente, todo, sabe hacer todo, o sea, está en sus años más productivos. Si no, si no te da el caballo cansado, que le siga, porque ahorita es cuando más va a producir. Tal vez nomás son diez años más de productividad, y ustedes, pero ustedes ya básicamente están en independencia financiera, si quisieran. Si se van a México, ya lo están, y aquí también. Entonces, nomás no se presionen demasiado, te digo, junta el dinero, y sé bien cuidadoso en las propiedades que inviertes, que te den el retorno correcto. Si no, sé paciente. Ok, unas cuantas, porque me tengo que ir andando bien ocupador así. Berta Zavala Andrés, me registré para voluntaria en la gira de Riverside, y estoy emocionado, porque me contesten cuánto, se tarda en contestar. Bien pronto, Berta, déjame, yo reviso ahí ahorita eso, y les digo que estén pendientes de todo eso. Órale, Berta, qué padre, ahí nos vemos, ahí nos vamos a conocer. Yo salí una pregunta, ¿es buen tiempo de comprar casa? Sí, ¿por qué sí? Los analistas piensan que las casas van a seguir subiendo, los verdaderos analistas, no la gente que está ahí con una opinión del YouTube o del Facebook. ¿Por qué? Porque sigue habiendo escasez, sigue habiendo más gente que quiere comprar, estamos viendo mercados, estoy enterado, no estoy fuera, no estoy desconectado, sé lo que está pasando en los mercados. Típicamente las casas muy caras, son las que tienden a bajar de precio, porque hay menos compradores, ahí es al revés, se ponen dos, tres casas a la venta, y la cantidad de compradores son muy poquitos, entonces el comprador, tiene cuatro, cinco casas para escoger, entonces él ofrece por debajo, y si no compro esta, o si no me voy a aquella, como quiera, se dan cuenta, ahí es al revés, pero en las casas de la clase media, digamos de medio millón para abajo, donde compra la mayoría de la gente, ahí hay más compradores que casas en venta. Entonces, y aparte vas a comprar a plazo largo, si ya está listo, si ustedes necesitan echar raíces, meterse a la casa por los niños, necesitan el espacio, están financieramente estables, están comprando sus posibilidades, no están fuera de sus posibilidades, yo les diría, compren, compren con un buen enganche, no pongan el pago a la casa, más de una cuarta parte de lo que ganan, y listo, tienen su casa, la casa va a ser una inversión a plazo largo, y va a tener plusvalía. Cintia Andrés, para tu conferencia, va a convenir ir a mis 53 años, yo comencé mi Roth, apenas a mis 50, yo ya compré mis tickets para Los Ángeles. Claro, Cintia, siempre hay mucho que aprender, vas a aprender bastantísimo, esa es la idea de esto, a veces, escuchamos el show, estás aprendiendo, de aquí, agarré un poquito, un poquito acá, o sea, aquí va a ser así, como la manguera de los bomberos, vas a ver bien, es como dije hace ratito, le voy a jalar así las cortinas para un lado, y van a ver realmente los números, los retornos, cómo se calcula, todo eso, vas a entender, todo esto de las finanzas, crecimiento, retornos, tiempos, todo, 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 todo va a quedar bien clarito, así es que, órale Cintia, ahí nos vemos en LA, Olivia García Ramírez, no puedes decir, cómo es lo del 401k, mi esposo contribuye, pero no sabemos, cómo es la mejor manera de contribuir, gracias por todos los consejos, y la bendición de Dios, vamos para arriba, como la espuma, y esperando con ansias el día, que vendrá para Columbus, para agradecer en persona, todo lo que nos ha compartido, y también gracias a, eso tenemos nuestra food truck, nuestra food trailer, y disfrutando y ganando, y ahorita que me encanta cocinar, que padre Silvia, que tengan su food truck, y que te guste prepararle comida, a la gente, que la gente diga, qué rico, ay, qué rico quedó, se siente que la hizo con amor, porque disfruta la cocina, qué padre, qué padre Silvia, por ustedes, siguen diciendo, la verdad, la verdad, te roden, órale, ahí nos vemos en Columbus, el 401k es bien poderoso, que es lo clave aquí, que lo que están contribuyendo, lo que esté igualando el empleador, esté en las cuentas que crecen, tienes un montón de opciones, normalmente la lista viene, de las que no crecen, a las más agresivas, de las menos agresivas, de las no agresivas, a las agresivas, tú tienes que andar, en los fondos, de la mitad para abajo, esos son los que crecen, los que están en las acciones, una manera sencilla, que te puedo decir, es que escojan, un fondo de las compañías grandes, que son las large caps, y ahí dice compañías large, tiene el nombre de large, otras, otra cuarta parte en medianas, otra cuarta parte en chicas, es smoke caps, y otra cuarta parte en internacional, eso es una buena, es un buen portafolio, a plazo largo, de inversiones, te estoy dando así, las recomendaciones, así muy, pero demasiado, es sencilla, ahí podríamos escoger, los mejores de esos, este, ver si en esas categorías, no tienen un fondo bueno, tal vez nos lo brincamos, y usamos los otros, pero, pero lo más importante Silvia, es que, dentro del foro, aunque lo que están contribuyendo, no se esté yendo a una cuenta de ahorro, donde se va a juntar el dinero, pero no va a tener multiplicación, tiene multiplicación, en los fondos de inversión, en acciones, ok, José Vanega, saludos, Karime Andrés, mi esposo y yo, queremos comprar una segunda casa, como inversión, pero no sabemos cómo hacerle, mi casa donde vivimos, debemos 140, con un interés del 2%, a 15 años, y tiene una equity de 400 mil, no sé si sea buena idea, refinanciar, para sacar algo de equity, y comprar la otra casa cash, pero si lo hacemos, eso nos quedaría el interés, más alto como del 7, la otra opción, sería, comprarla solo con el 20%, que así nos quedaría, casi nada de ganancia por mes, que nos aconsejas, uy, si traen tiempo, Karime, lo que pueden hacer, para ir juntando más capital, más rápido, tal vez hacer un flip, si tu marido le sabe la construcción, y tú, y le van a entrar, si a veces de agarrar la casa de renta, compran la casa, remodelan y venden, y así, este, el interés no va a castigar mucho, porque eventualmente, a la vuelta de uno, de dos flips, traen el dinero para acabar con el préstamo, traen el capital para hacer, este, la siguiente, pueden, si dan el 20%, lo sacarían también de la casa, o sea, este, de todas maneras, tienen que ir contra la casa, o tienen el dinero para sacar el 20%, están apurando Karime, se siente la presión, de no saber qué hacer, a pesar de que eres bien inteligente, en las finanzas, porque, están acelerando las cosas, para esto se dice terminar de pagar la casa, están queriendo acelerar el crecimiento, ¿se vale hacer el crecimiento? Se vale, pero te das cuenta que luego, luego se siente la presión, si el interés tuviera el 3%, ¿fue era igual de fácil la decisión? No, no creo que fuera igual de fácil, obvio que si castiga más el 7%, si lo ponemos en las matemáticas, en la balanza de las matemáticas, vas a pagar un 7%, pero la casa queda pagada, y te da un retorno bueno, entonces, hay ganancia en la compra descontada, y hay un buen retorno en la casa, en cómo la compraste, entonces el 7%, aunque está más castigador, sigue siendo nomás una fracción, un gasto del negocio, contra ese negocio, pero me gusta más la idea, que tengan una casa pagada, a que tengan todo apalancado, un poquito de crisis, y se les complica todo, y siempre es buen tiempo para comprar casa, ¿qué tal Andrés Saludos, de Brandenton, Florida, ¿qué tal Chanó? Saludos, Karina López, Sorry, Trusting, ok, I gotta go, más tarde, el show, Falcone, orale, tenemos, oh, ya tienen el 20%, aparte, no, les voy a decir lo que nosotros hicimos, y lo que he visto cuando la gente lo hace, y lo que ocasiona, este, usen el dinero para pagar, terminen de pagar su casa, pasito 6, en el pasito 7, entramos en el Real Estate, ya, seguro, orale, en Chicago, saludos María, de estar de maestro, mil gracias por todo, un placer, orale, nos vemos en Columbus, Javier, orale, orale, mucha gente, me está escuchando ahí, porque hago una entrevista con el show de Univision, el bueno, la mala y el feo, ya estoy saliendo el lunes, miércoles, viernes, y bastante gente escucha ahí en Columbus, ojalá que la gente, no es lo mismo que a los que escuchan el show, porque el que escucha el show, encuentra el valor, el que más escucha una entrevista, así como que, ah, tuvo bueno el consejo, ah, tuvo interesante, y no se dan cuenta de lo que están perdiendo, y creo que ojalá que, nuestra comunidad del pueblo latino, le encuentre el valor a esto, si lo encuentran, bueno, el que le aprende a esto, va para arriba como en la espuma, pero muchos están a veces más, de mironcitos de lejos, ojalá que se despierten, y se vengan a aprenderle a esto, orale, pues ahí está la invitación, nos vemos en el segundo, ahí nos vemos Loida, va a estar bien bonito ahí en el segundo, está bien bonito el teatro, ahí nos vemos, orale, los dejo con esto, cuida tu, dinero, más importante cuida tu salud, más importante cuida tu familia, pero ante todo, cuida tu corazón, que dé el mal a la vida, que tengan un buen día, os quiero mucho, echenle ganas, yo les bendiga, bye bye.